Bueno, estamos acá en la actividad de Aten Capital con la compañera Silvia Pavicich, que es docente de la Escuela 67, del IFE de 4, y además es consejera escolar por el Distrito 1 de nivel primario. Silvia, nos querés contar el trabajo que han hecho en relación a una guía sobre intervención en las situaciones de violencia y, bueno, cuál es el camino que continúa. Bien, bueno, esto surge, digamos, como propuesta de Atena, a la que me sumo, producto de una reunión de equipos directivos anterior a esta que estamos haciendo en el día de hoy, y que tiene que ver con la realidad que atraviesan las escuelas, ¿sí? Las situaciones de violencia han estado explotando en las escuelas de toda la provincia y de todo el país, me atrevo a decir, ¿no? Pero, bueno, nos ocupa nuestro lugar de trabajo y la necesidad de ver cómo intervenir frente a estas situaciones, porque hay muchos puntos grises, digamos, en nuestras resoluciones, muchas faltantes en la normativa y mucho desconocimiento de las escuelas porque las maestras y los maestros estamos dentro de ellas trabajando en lo pedagógico y que muchas veces lo tenemos que dejar de lado frente a estas situaciones que nos vienen emergiendo. Ha surgido en los últimos tiempos el caso del Jardín 31, por ejemplo, que fue un caso muy particular y que ha tocado mucho a la docencia. También las situaciones, por ejemplo, donde los agentes externos a la institución, padres, madres, agreden a los agentes que allí trabajan en las escuelas. Y, bueno, y frente a esto, ¿qué hacemos? ¿No? Nos planteamos esta incógnita, esta forma de poder abordar esta situación, sabiendo, digamos, que esto no es producto de la nada. Esto tiene que ver con el contexto de crisis, de ajuste social, económico, político que hay y que las maestras no las vamos a resolver con esto. Pero sí, por ahí es una manera de empezar a abordarlo, de qué manera paliar esta situación y poder contener, sobre todo, a las niñeces y las adolescencias con las que trabajamos día a día. Bien, y hoy presentamos esta guía, pero nos queda un trabajo futuro. Sí, bueno, esta guía, digamos, es una especie de protocolo exprés que hemos hecho para que sea, tiene una estética muy visual también para que los compañeros puedan guiarse de manera fácil, que esté a mano, porque no siempre tenemos todas las resoluciones a mano en las escuelas, no siempre tenemos el tiempo para buscarlas también. Pero, bueno, a futuro nos queda el camino por ahí de empezar a trabajar en resoluciones, en solicitar resoluciones que aborden casos que hoy, por ejemplo, no están contemplados, como por ejemplo, qué hacer frente a una agresión, a un abuso de un agente externo a un alumno de una escuela. No tenemos una resolución particular que nos indique cómo. También la resolución 144, por ahí es acotada, estábamos pensando nosotros en la necesidad de ampliarla. Y un protocolo escrito, detallado, que nos quede en común para toda la provincia o al menos para capital, iniciemos con esto. Pero sí queda mucho trabajo por hacer. Bien, Silvia, y la última pregunta que te hago. Además, hoy se va a abordar la cuestión de cómo, digamos, ha cambiado el monto de refrigerio. Han recortado 20.000, 40.000 pesos en algunas escuelas y eso ha impactado fuertemente, además de la inflación, ese recorte. ¿Vos como consejera escolar has recibido información de eso? Sí, hemos recibido información, incluso también con mi compañera Valeria Benavides, que es consejera por nivel medio. Hemos hablado con el director del Distrito 1, planteándole lo miserable que está haciendo el monto de las partidas. Sobre todo teniendo en cuenta, como decía antes, el contexto en el que estamos viviendo. Los chicos y las chicas llegan hoy con hambre, llegan con necesidad, las familias tienen mucha necesidad y a veces el pan y el mate cocido no alcanza. Incluso muchas veces no alcanza el pan para toda la semana. Son 20 mangos, menos de 20 pesos por día en algunos niveles, que las directoras hacen malabares realmente para poder brindarle un refrigerio a los estudiantes. Bueno, muchas gracias Silvia por todo el trabajo y seguimos ahí, vamos por el protocolo. Bien, gracias a ustedes.